Hola, ¿cómo estáis? Soy Javier Pereira, que hago el personaje de Jaime Novoa en esta temporada en Amarás para Siempre. La verdad que estoy muy contento aquí y hay muy buen ambiente, lo pasamos muy bien. Espero que se transmitan los capítulos cuando los veáis y que gracias por el apoyo y sigáis viéndola. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Adiós.